Soy Laura Aldana, pertenezco al Sistema de Orquesta Núcleo Trujillo, alumna de la profesora Adriana Escala. Compartí el video con mis padres. Las impresiones fueron ver el potencial musical que tiene nuestro país, la formación que da el sistema apoyando y educando a los niños desde muy pequeños, generando belleza, armonía musical al tocar nuestros instrumentos. Episodio del micro que más me llamó la atención, donde se narra el significado, la característica y el objetivo esencial de lo que es una orquesta, la práctica y la responsabilidad del trabajo en equipo. La frase más significativa, la música es alegría y comunicación. El mensaje que nos trae este micro, tocar y luchar, es impulsar a todos los niños que formen parte del sistema de orquesta, a proyectar esos valores educativos, aprendidos, que los conllevan dentro de la sociedad a ser mejores personas, levantar, defender y dejar en alto nuestro país.